Y rápidamente nos vamos hasta Ciudad del Este, de hecho, la zona este de nuestro país, en vivo y en directo, porque queremos arrancar, por supuesto, con toda la dinámica ya, y estamos con este contacto en vivo. Les saludamos, por supuesto, ya a Luis Gavilán. Muy buen día para hablar, lamentablemente, de estos servidores que están siempre a disposición nuestra, que no tienen el acompañamiento en muchos sentidos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Un cánon que tiene que ir al aporte para los bomberos no está realizando la transferencia. Denunciaban concejales de que incluso el dinero está, pero por una burocracia del intendente municipal de Presidente Franco, no realizan estas transferencias. Este fin de semana una nueva actividad van a realizar asado a las tacas. Los integrantes de este cuartel, importante estratégicamente la ubicación física, es de suma importancia porque ocurren muchos hechos donde ellos tienen que acudir para los primeros auxilios. Sin embargo, tienen que estar realizando este tipo de actividades para subsistir, poder continuar operativamente. Amén de eso, hoy tenemos que informar que durante el fin de semana también fueron víctimas de los delincuentes. Los bomberos ingresaron hasta el interior de este cuartel y se llevaron pertenencias de los bomberos. Entre esas pertenencias hablamos de una motocicleta que pertenecía al que estaba de guardia en esa madrugada. Una pérdida también importante para él, de suma importancia diría el compañero Everton González que nos acompaña. Él es bombero, está de guardia en esta mañana fresca aquí del lunes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, señor, a la audiencia, a la ciudadanía. Y más una vez, como dijiste, fuimos víctimas de los delincuentes. Los delincuentes, la mañana, la madrugada del sábado, serían las tres en punto aproximadamente, ingresaron por la puerta trasera, ¿verdad? Y se llevaron el elemento de trabajo de nuestro compañero que cumplía con su deber en la guardia. Lo hicieron por la parte de atrás, me decías, hubo inconveniente con ese portón. Es algo básico y no tenían dinero siquiera para reparar eso, Everton. Exactamente, justamente nuestras autoridades, por la falta de fondos, ¿verdad? Sí, estábamos organizando varias actividades para poder reparar el portón de nuestra base. Y lastimosamente fuimos perjudicados antes de que sea reparado nuestro portón. Bueno, acá justamente estamos mostrando, Violeta y Televidentes, la zona por donde ingresaron los delincuentes. Hoy utilizaron esta herramienta, una escalera que está en desuso, entiendo, para tratar de, por lo menos, salvar provisoriamente la situación. Y sí, tuvimos que fabricar, ¿verdad? Para, por lo menos, poner, para que otro compañero no sea perjudicado. Y así, tuvimos que fabricar prácticamente para que no haya otros daños mayores, ¿verdad? Porque hay varios compañeros, todo el día llega compañero de su trabajo. Prácticamente son elementos de trabajo de los compañeros que se quedan acá en esta parte. Prácticamente dejan estacionados los vehículos y para evitar otro robo más. Bueno, realmente es lamentable esto que estamos comentando. Ni siquiera pudieron reparar el portón. Y esto facilitó, evidentemente, el ingreso de los delincuentes hasta este cuartel de bomberos. Reiteramos, Violeta, cuando todo está mal, bueno, parece ser de que eso se atrae. Porque, imagínense, tener que hacer actividades polladas. Este fin de semana, justamente, recién fuimos invitados a ir a participar del asado a la estaca para generar fondos. Y así poder seguir de manera operativa esta base. Es realmente increíble cuando que en otros países los bomberos jamás salen a las calles a pedir ayuda económica. Son solventados por los gobiernos, ya sean estaduales, dependiendo. Pero aquí nosotros tenemos absolutamente otra realidad. A pesar de que el municipio recaudó el dinero, no hizo la transferencia hasta la fecha a los bomberos para que estos puedan seguir operando. Entonces, tienen que vivir o de la caridad o de las actividades y, para peor de mal, es ahora víctimas también de los delincuentes aquí en Presidente Franco. Y mira que hay que tener vocación realmente, Luis, porque, como bien decís, en otros países ser bombero o bombera es ser un agente de élite. De hecho, tiene un estatus muy importante, si es que nos fijamos y miramos un poquitito afuera. Y acá, sin embargo, como bien puntualizás, aparte que tienen que salir a pedir, ¿verdad?, a contar con la caridad de la gente. Si no llegan a tiempo, después le cuestionamos. Si no tienen las herramientas, le cuestionamos. Si no tienen combustible, le cuestionamos. Yo a veces me pregunto qué pasa si un día los bomberos se cansan de realmente recaudar, de salir a buscar cómo solventar sus gastos operativos. Y dicen, ya no quiero más hacer nada. ¿Qué va a pasar de nosotros? Ahí va a estar complicada la situación. Así que, que estas imágenes sirvan, Luis, por lo menos para darle un freno a esta situación y que, por supuesto, el municipio se ponga las pilas como corresponde. Totalmente, totalmente de acuerdo. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Entonces, muchas veces, y para ir cerrando este contacto, dejamos esta reflexión que forma parte de la realidad de la humanidad. Le damos muy poco valor a lo realmente importante. Así de simple, así de fácil, como ejemplo, dejamos esto que ocurre con los bomberos. Prácticamente, le dejamos de lado, queremos recurrir siempre a ellos, criticamos y no le damos las herramientas. Desde el municipio de Presidente Franco, ojalá puedan ver esto, sientan un poco de vergüenza y transfieran definitivamente porque la plata está a juzgar por la denuncia que planteaban los propios concejales de este municipio, Violeta. Qué bárbaro. Gracias, Luis, muy amable por estos detalles. Correcto, Violeta. Un abrazo a vos, a los televidentes y a los compañeros. Igualmente, igualmente. El abrazo hasta Presidente Franco, Departamento del Alto Paraná. Gracias.